Sí, nosotros nos pegamos aquí con el gran goleador del partido. ¿Qué partido que hicieron? Sí, antes que nada no esperábamos un resultado. Abultado, bueno, se dio porque hicimos bien las cosas, insistimos en el primer momento y cuando uno insiste tiene su fruto. ¿Se imaginaban a Crucero ahora, ya casi a final de este año, donde está ahora? En el puesto que estamos no, pero sí nos propusimos una meta que era tratar de alcanzar los 30 puntos en la primera rueda y bueno, hoy por hoy podemos decir que conseguimos y hay que seguir por este camino para poder zafar de nuestro objetivo que es el descenso y nada, después por ahí, si estamos todos muy cerca, aspirar a otra cosa. No todos los días se hacen tres goles en un partido por este hat-trick, obviamente te damos la pelota del partido. Muchas gracias, la verdad muy contento por eso, agradecido con todo el público, con el cuerpo técnico, con la directiva por el aguante de siempre y nada, este triunfo es para toda esa gente que vino a apoyar y para todos mis compañeros que se lo merecen. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.